Uff, ya me quiero meter Ah, se ve genial, eh A ver, entrada, es un día muy soleado Uff, hace bastante calor Lo primero que vamos a hacer, yo creo, va a ser desayunar Está muy fuerte el sol Ya son las 9 y media Nos están esperando para desayunar, creo Vamos a venir de este lado Pues ya vieron, en cuanto entras Eso es lo que se van a encontrar Prácticamente lo que les voy a mostrar hoy es una experiencia Vengo aquí con mi tío Con mi papá, con mi hermano A disfrutar más que nada Y para acá Vamos rumbo a la playa Vean esta zona que aparenta ser como de manglar ¿Vale? El hotel es el Iberostar Paraíso Miren, ahí están unas Como guacamayas Entonces, esta es la entrada Esto es lo que van a ver Si es que quieren llegar A donde están las Las albercas La playa ¿Ok? Es el Iberostar Paraíso Entonces, mucha gente me había pedido Que grabara este hotel Y pues bueno, aquí está ¿Vale? Vamos a ver qué tal está Vamos a ver Qué comemos Qué tomamos Vean Las áreas verdes muy bonitas ¿Qué les parece? Denle like Suscríbanse Porque siempre trato De traer videos diferentes Y de los videos que me piden también Al parecer aquí Está como la zona de restaurante ¿Vale? También a ver qué como No sé De ese lado hay unas aves muy bonitas Esto enorme Parece de mentiras Pues como les digo Siempre me pedían este hotel Que grabara todo Esta playa Y pues bueno Sirve que les grabo la playa Y el hotel también ¿Vienen? Ah, algo bien Refrescándose Aquí vienen entonces Mi hermano Mi papá Y mi tío Al principio Del hotel por lo menos Me gusta Vamos a desayunar Yo creo lo primero Que no he desayunado Ya es bastante tarde Así como ¿Qué te parece el hotel? ¿Odo bien? Muy chido Muy chido así ¿Tienes hambre? Yo sí Es como tipo buffet A ver qué me agarro Hay bastantes cosas Sé que también a ustedes Les interesa ver Cómo está el menú Pues bueno Aquí tienen Miren El panecito De este lado Fruta Yogurt Se ve muy bueno todo ¿No te voy a agarrar un plato bro? Yo me iba a agarrar Un huevito Pero creo que no Voy a agarrar otra cosa De este lado Como complementos De este lado Es otra barra creo Que tienen igual como huevo De este lado Chilaquiles ¿Qué les parece la comida amigos? Siento que es algo muy importante En un hotel Pues por lo menos Aparente estar muy rico Este lado Los waffles El pan francés No sé qué sea esto Pero se ve muy bueno Me agarraré un poco A ver ¿Esto de qué es? Jugo de piña Jugo de naranja Se ve más bueno Este ¿No? Estos jugos Todos agarramos Bien rico Pues estaba muy rico Ahorita A ver si vamos a ver la playa Quiero ver la playa A ver qué tal está Que siempre he querido ver Cómo es la playa aquí Si tiene sargazo Si tiene roca Si está azul Porque también es un punto Muy importante Si es que vienes a este hotel Yo sé que les interesa muchísimo La playa Y casi nadie graba todo eso Entonces vamos a ver Qué tal A ver qué tal se ve Supongo que es para acá Me encanta esto Que dejen los árboles Porque está haciendo bien mucho calor Por eso me puse mi sombrero De este lado hay más habitaciones Vean Están separadas Son como diferentes edificios Aquí hay unos edificios Acá hay otros edificios Y se siente muy calmado Gracias a eso siento yo No todo está pegado Así es la distribución del hotel ¿Vale? Y vean Les digo Parece que vas caminando aquí En medio de la selva Sin nadie Eso me encanta Porque se siente Que estás en la Riviera Maya Que estás en el Caribe Mientras caminas a la playa En vez de estar en el En el solazo Ya se dieron cuenta Allá estaban más separadas ¿Verdad? Y con muchos árboles aquí Ya empezó a despejarse un poco más Con respecto a la vegetación Y están igual más cerca Los edificios de las habitaciones Aquí está más cerca Allá desde aquí estoy viendo la alberca Se ve chida Creo que esta es una de las albercas Pero vamos a ir creo primero a la playa Para mostrarles Se va a ver muy chido siento yo A ver, a ver qué tal Y aquí volvemos a pasar por otra alberca Miren, esta está más grande Ese lado está el bar Ah, miren Aquí hay mesas de ping pong Está chido Para divertirnos un rato Andele, aquí ya se siente más caribeño En la alberca Casi no hay gente en la alberca Se ve muy a gusto A veces al rato me meto Para mostrarles la alberca ¿Vean? Ay, caramba Pues yo ya me perdí No sé si estoy yendo a la playa correctamente O qué Ah, mira Aquí está otro restaurante Se llama El Puerto Yo creo que va a ser más como de comida Porque sales de la playa Que supongo que estamos ya cerca Y vienes para acá Ya alcanzo a ver la playa Uf, al fin Se ve bien chido Se ve muy azul Esto está siendo grabado Día 15 de septiembre del 2024 ¿Vale? Para que se hagan una idea Mucha gente graba quizá hoteles Pero nunca dice la fecha Vean nada más Aquí dejaron toda la línea de playa Por eso que aquí no se erosiona Casi, vean Wow, y se ve súper calmadito el mar Hace bastante calor Wow, increíble, eh La arena súper blanca Se ve precioso Todo aquí de este lado Están las camas, miren Wow, no sé si puedo agarrar esas camas Pero están muy chidas A ver si ahorita me acuesto aquí Ah, para descansar y tomar algo Es cierto A ver si me pido algo Madre mía, el sol quema Pero fuerte Muerde Yo creo que debemos estar como a unos 38 grados De sensación térmica Y pues bueno Después de tanto tiempo Creo que desde que empecé mi canal Me piden esta zona Siempre Siempre me pedían Iberoestar Paraíso O Playa Paraíso También está muy cerca de aquí Mucha gente me lo pide Pues aquí está Así es como se ve A día de hoy 15 de septiembre Del 2024 Muchísimo calor La playa Se ve hermosa Aquí al principio Hay un poco Como de sargazo Les voy a dejar mis andales aquí Hay un poco de sargazo La verdad Que mancha un poquito el agua Pero aquí Se ve cristalino Y bien bonito ¿Qué les parece? Para mí precioso El agua está súper fresca Se siente como agua de cenote Por eso se siente más fresca De lo normal Siento yo Y precioso Hasta el fondo Se ve toda la bahía Miren esa punta Ya era de selva Se ve precioso Aquí están las instalaciones Del hotel ¿Qué piensan? Para mí increíble Ahorita me voy a meter Nada más vamos a ir Por una bebida Porque si yo tengo sed Está haciendo mucho calor Así ha estado el clima también Ya lo pueden ver El chiste de este video Es que puedan sentirse Como si están aquí conmigo En este hotel hospedados Ya pueden ver la playa Pueden ver las instalaciones Más o menos Cómo está el clima Por eso les digo la fecha Un poco de sargazo Aquí en la orilla No les voy a decir que no Están como algas Con un poco de sargazo seco Y como les mostré Aquí Que mancha un poco Pero si nos vamos Más al fondo Se va a ver súper azul Y bonito Iberostar paraíso A día de hoy Entonces Estamos como unos 15 o 20 minutos De playa del Carmen Para que lo puedan tomar en cuenta Estamos en dirección Como si fuéramos a Cancún Ah me encanta Ayer y hoy Hizo un calor Increíble Se ve calmado el mar Perfecto para hacer snorkel Creo que para allá En donde están esas embarcaciones Está el arrecife Para aquí Deben estar pescando O algo Pero está perfecto Para hacer snorkel Se ve increíble Se ve precioso Podemos estarnos aquí En los camastros Tomar una peña colada ¿Qué es lo que voy a hacer? En Cancún El otro día Me encontré sargazo Es muy raro Que esté llegando todo esto También aquí O sea Estamos en septiembre Normalmente no llega Nada de sargazo Eso sí No es excesivo ¿Vale? No se asusten Iberostar Paraíso A día de hoy 15 de septiembre Del 2024 Está precioso Si estuvieran aquí Verían Qué tan bonito Se ve el tono Allá al fondo Y ustedes pueden caminar Y allá pisan Alcanzan perfectamente No están muy profundo Aunque se alejen De la orilla Pero va a estar cristalino Cristalino Les aseguro Yo he venido a la playa Durante ya varios años A grabar Y he aprendido eso Voy a sentar aquí Hoy estoy hirviendo aquí Para mí Oiga Le encargo una piña colada Por favor Pero qué les parece Está a gusto ¿No? El hotel Para mí Se me hizo bastante grande Está muy a gusto Las instalaciones La comida está muy rica Ahorita estar aquí En la playa La zona de playa Muy bonita también Ahorita me voy a meter A ver si puedo hacer Un poquito también De snorkel o algo Pero me pareció bastante bien No me esperaba Que estuviera así De cristalino y bonito Pensé que iba a estar Un poquito más turbio el agua Pero ya lo vieron El video Es pues clara evidencia De cómo están las zonas Cómo es el hotel O sea Las imágenes no mienten No me están pagando No nada Solamente vengo aquí Con mi tío Mi papá Mi hermano A disfrutar Y lo que yo me encuentro Yo grabo Me voy a meter De este lado creo Vean qué bonito se ve Me imagino Si no hubiera llegado Todas estas algas Se hubiera visto mejor Refrescante Se siente bien a gusto Se siente fría Porque les digo Que está como ojos De agua aquí brotando Y se siente como Si fuera agua de cenote Ya ven que el agua de cenote Es más Más helada Que el agua del mar El agua del mar Es tibia El agua de cenote Está más fría Así se siente Así se siente Como agua de cenote Pero yo creo que Eso le ayuda A que se vea tan cristalino Creo que aquí Es como tipo coral Era coral aquí Me encantó la playa Siento que es algo Muy importante La zona de playas Para decidirse En un hotel Y aquí está muy bonito ¿Qué les parece a ustedes? Denle like Suscríbanse amigos Para seguir subiendo Todo este tipo de videos A mí me encanta Estar por la playa De por sí Me encanta Que a ustedes También les sirva Y ya aquí Empieza más turbia El agua Y después Se vuelve a aclarar Miren este pez Está enorme Aunque recuerden amigos Que este video Está siendo grabado 15 de septiembre Del 2024 Así es como está la playa Lo más seguro Que si vienen en estos días O en lo que resta del año Se lo van a encontrar Así de bonito Pero si vienen En abril Mayo Junio Julio Va a estar Puede Puede que esté Con algo de sargazo Nada más tomen en cuenta eso Ahorita porque no es temporada De sargazo Ya para abril Mayo Junio Julio Y un poco de agosto Puede que se encuentre sargazo Porque es la mera temporada Pero yo los voy a mantener Informados también Con respecto al sargazo Ya saben Al día de hoy Más que nada El objetivo era Que vieran Cómo es el hotel Cómo es la playa del hotel Porque casi no hay videos En youtube Ni en ningún lado De los hoteles Y siento que es muy importante Porque uno paga un hotel Y no quiere ir a ciegas Quiere ver Más o menos Qué esperar Esta es la piña colada Se ve bastante rica Ahora vamos a la alberca Ya estuvimos un rato Aquí en la playa Les mostré Cómo estaba el mar Me refresqué Pero vamos a la alberca Que hace muchísimo sol Les quería mostrar La playa más que nada Por eso venimos Me van a jugar aquí Creo Mira un cuate Me encantó Me encantó la playa Ahorita me pedí Otra piña colada Bien rico Aquí viene un mapita Miren Cantina Star Rock Café Cascada y Jacuzzi Miren aquí Este edificio de cuartos Es azul Se ve bonito Y pues prácticamente Amigos Si están en En este hotel Pues no necesitan Salir a ningún lado Realmente Aquí pueden ir A hacer snorkel Aquí pueden agarrar Un kayak Pueden También estar tomando Pueden Salir en la noche A seguir tomando O algún evento Que hagan También a cualquier restaurante La comida está muy rica No necesitan Estar en playa del Carmen Simplemente Estar en este hotel Digo Es una opción También yo siempre Por eso con mis videos Les doy la opción De hacer como Un viaje diferente No tanto Encerrarse en el hotel Sino También salir a las calles Y todo Son dos opciones Pero pues ya vieron O sea Realmente Si están aquí Por lo menos En el Liberostar Paraíso No necesitan salir Aquí con este camino Llegas directamente A la alberca Que es bastante grande Ahorita La van a ver Más a detalle Vamos Vamos Ah Que gusto Como para estarse Aquí En la sombrita Y en la alberca Aquí ya se siente Más fresco No como en la Como en la playa Está muy calorón Aparenta como Ser un río Aquí está bajito Tiene Tiene cuántos 75 centímetros De profundidad Aparenta ser como Un río Bien chido Y sí Esta es la misma alberca Solamente que está Tan grande Que parece otra Uy ya me quiero meter Miren aquí Estas camas Que están Como tipo Arriba del manglar Órale Justo frente A la alberca Ahorita van a hacer Una actividad Suena bien divertido Creo que te tienes Que aventar de ahí Después nadar Hacer 5 lagartijas Pero no sé Estoy bastante Estoy bastante lleno La verdad Este Matos Se inscribió A ese del Ironman Se llama Que se van a aventar De ahí Después nadar Y hacer 5 lagartijas Voy a acompañar a Mateo A ver Para grabarlo Voy a ir Mateo ya la apuntaste Ya está adentro Mira Sigue a José Ah ok ok Se van a aventar de ahí Y después tienen que arrastrar A esta persona Miren Tienen que arrastrarla Ahora sí Ahí va Mateo A ver Jalisco ¿Dónde está la gente Única de Jalisco? Solo como 4 ¿Qué pasa Jalisco? Agua por favor Agua bendita 2 3 Vámonos Repio Jalisco No pasa nada Ahora La salva El señor Ahí viene Confundo y me escucha Ya sabes lo que tienes que hacer Jalisco Mateo Jalisco A ver Que se escuche fuerte El aplauso para ahí La micro Laura Está súper a gusto aquí De verdad Son como 14 personas Las que están participando Creo que puedo pedirme Una bebida ahí ¿No? Creo que sí Ah está bien a gusto Aquí en la alberca Ah que crack mi bro ¿Eh? Yo suspiro salir Ahorita ya me quedé Aquí sentado Estoy tomando una cerveza Aquí adelante De la alberca Bien a gusto Como ya les grabé Bastante Pues digo Bueno Me voy a sentar Un ratito a relajarme Siento yo que ya les mostré Gran parte del hotel Ya les mostré la alberca Ya les mostré Más o menos Cómo llegar a la playa Cómo se veía la playa Que estaba chidísima Y pues ahorita Estamos aquí sentados Estoy tomándome una cerveza Bien a gusto Aquí sabe qué actividad Van a empezar Un torneo de ping pong Creo que mi hermana Y mi papá Están en el ping pong De este lado También están los helados A ver si ahorita También me pido uno Ah caray Hacen tatuajes Mira Temporales y permanentes ¿Dónde será bro? Aquí están los snacks Sí llegamos Más rápido De lo que pensaba De ese lado Ojalá tengan alitas Pero quiero venir A ver la playa Mira nada más esto Madre mía Se ve increíble Se ve mejor creo Que hace rato Cuando estábamos Quizá porque ahorita Está pegando el sol Con todo Vean qué chido Increíble ¿no? Wow Súper azul Y cristalina Todo de este lado ¿Qué les parece? ¿Tienen para allá Cómo se ve el color? Me encanta ¿Se ve más chido ahorita O en la mañana O en la mañana que grabé? Para mí Creo que ahorita Sigue aquí el sargazo En la orilla Pero bueno Ya voy a ir por los snacks Me gustó mucho La zona de playas Se parece como a Xpujá ¿Ustedes qué piensan? Se parece como a las Ay Mis sandalias Me agarré este hot dog Oh se ve bien Solamente que no le puse Jitomate Se me olvidó Mejor así ¿no? Mira, mira el cuatí Míralo, míralo, míralo No le doy de comer al cuatí Porque ahí dice Perfectamente Que no se le tiene que dar De comer Así que por eso No le estoy dando de comer Y han pasado mariachi Ahora sí En vivo Con todo Ahora mismo Son las 4 de la tarde Queríamos ir a comer Pero El buffet Abre otra vez Hasta las 6 Ahorita nada más Está disponible Las hamburguesas Y los hot dogs Pero no Yo creo que me espero Mejor Unas 2 horas Para comer el buffet Que va a ser lo rico Realmente Las hamburguesas Y los hot dogs Ya los probé Quiero probar la comida Va a ser hasta el rato Así que bueno Yo creo que Vamos a seguir aquí En la alberca A ver qué hacemos Denle like Suscríbanse Si este video Les está gustando Es lo que pueden hacer Ustedes Si es que están hospedados En este hotel Ahorita no sé Qué rayos Están haciendo allá Coincidió Como les dije Que era Exactamente El día antes De la independencia De México De la celebración Así que Por eso siento yo Que están haciendo Tanta cosa Ahora sí me canse Faltan como 15 minutos Para que puedan abrir El buffet Acuérdense que les dije Que a las 6 pm Lo único que me faltó Fue volar el dron Pero esta vez No me lo traje Realmente El día de hoy Quería disfrutar Con mi tío Con mi hermano Con mi papá Pero siempre aprovecho Para grabarles Porque sé que es algo Muy interesante Todo esto Así que bueno La alberca Y ahorita se vació más Ya casi no hay gente Ahorita estoy esperando También secarme Para poder entrar Al restaurante Más a gusto Se ve increíble El cielo Ahorita ya está Todo más calmado Creo que toda la gente Ya se fue Aquí estaba chido Para jugar basquetbol Miren Me encantó Espero que a ustedes También les haya gustado Este hotel Todo lo que les mostré Ahorita todo calmado Viendo el atardecer Me podría estar Aquí en la alberca Es exactamente Lo que ustedes pueden hacer Si es que vienen aquí Ahora tenemos que pedir Un carrito Para llegar hasta allá Porque está bastante lejos Vamos a ver si nos recogen En un carrito O algo Vámonos Ahora sí Tienen bastantes cosas Yo me agarré Una flauta De res Unos camarones Este lado Voy a agarrarme Creo que uno de estos Creo que ya Está Está riquísimo Las flautas Están buenísimas Los camarones La tostada de camarón También Mi favorito Fueron los camarones Y la flauta Me pedí otra vez Camarones Y una flauta Pues que me encantaron Y pues bueno amigos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar este video Esto fue el Iberostar Paraíso Pasamos todo el día aquí Ahorita comimos Cenamos Súper rico Suscríbanse Denle like Espero que les haya gustado Este hotel Me pareció increíble Espero que ustedes también Que se hayan entretenido Quizá no vayan a venir A este hotel Pero solamente por entretenerse Puedan ver este video Quizá en su casa Más aburridos O si van a venir Prácticamente Ya les puede servir De bastante Ya pudieron ver la comida Cómo estaba la playa Cómo son las instalaciones Ahorita ya es tarde Así que ya nos vamos Hasta aquí me voy a despedir Suscríbanse Denle like Fue un día increíble Espero que ustedes También lo hayan disfrutado Wow Vean allá el cielo Se ve impresionante ¿No? Quedé llenísimo Pero bueno Ya nos vamos a playa De Carmen de regreso Tomé bastante Comimos bastante Ahorita el último Comí demasiados camarones Estaban riquísimos De verdad Quedé llenísimo Me comí cuantos Como 15 camarones Yo creo Se ve que viene la tormenta Así que bueno Ya De plano Suscríbete Dale like Me despido aquí Y ahora llegamos Aquí a la rubia La morena A pedirnos unas bebidas Ahora sí está mi novia Algo bien Vean nada más Qué rico Con buena música Bien a gusto Yo me pedí esta bebida Que es rotonchela Bueno Esto se los agrego A pesar de que grabé El hotel y todo Pues bueno Digo Es el mismo día Amigos Llegué Me volví a vestir Porque traía mi traje de baño Y llegamos aquí Así que bueno Algo El mismo día Estoy bien cansado Pero vida hay una Nada más Ya nos acabamos Las bebidas La verdad que ya estoy mareado Pero pedimos otra Ahorita van a ver Me acabé todo Mi tinajo este Ya después de aquí Nos vamos a otro lado A ver A ver qué nos encontramos ¿Para dónde vamos ahora? Vamos para la quinta ¿No? Caminamos Un rato A ver para dónde vamos Vean Súper a gusto Sigan poniendo música Bien chido Después de aquí Pueden hacer lo mismo Que nosotros A comprarse otra cerveza A seguir caminando Algo bien La rubia y la morena Así se llama aquí Ya se los había mostrado Acuérdense Tengo mucho calor Y estoy mareado Y pues bueno Ya vieron este lugar Estuvo súper a gusto Ahorita Estamos aquí En la quinta avenida Y realmente Este video Yo les grabo mi vida Realmente Fui al hotel Después llegué aquí A la quinta avenida Y aprovecho también Para grabarles Compartirles todo Lo que yo hago En un día Viviendo aquí En Playa del Carmen Más que nada Pues ahora para festejar El 15 de septiembre El grito de la independencia Para celebrar Pues bueno Es lo que yo hago Normalmente Quizá no lo grabe Pero bueno Lo comparto esta vez Y puede servir de bastante El ambiente está con todo Y ya son las 12 Amigos Ahora sí es el grito Y ya son las 12 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 prediction ¡Suscríbete!